Bueno, con Marisa somos amigos ya de hace un par de temporadas, así que los invitamos a ver Kinky Boots. Estamos de jueves a domingo. ¿Qué días? Jueves a domingo. ¿A dónde? En el Teatro Luxor muchas veces hay doble función, generalmente a las 21.30 no le erran. Si hay doble función es a las 12 más o menos cuando arranca. Acá está el elenco, Marito, El Agu. Hola, hola, ¿cómo va? Buenas, buenas. Mati Quinteros. Bailarines y cantantes extraordinarios y se actúan todos y se bailan todos. Y yo no sé qué hago al lado de esta gente porque es demasiado talentosa. ¿Cómo que hago? ¿Ha trabajado tanto tiempo? ¿Se lo merece o no? La rompe toda. Es la figura del año. La sorpresa de la obra. Los chicos, la chica, el director, todos son un equipo increíble, Marito. Bien dicho, la vara está bien arriba. Así que bueno, por supuesto, acá nos vemos. Gracias, gracias. Y bienvenido. Es que digo.